Bueno, estamos participando de la primera jornada de capacitación para análisis del delito. Yo decía, son herramientas importantísimas para quienes tenemos la obligación de investigar todo lo que pasa en el ambiente delictivo, y fundamentalmente para hacerlo de una manera científica que nos permita realmente abordar con conclusiones que sean contundentes para poder detener a los autores, cómplices o encubridores de un determinado delito. Ustedes habrán visto que se están cometiendo o intentando cometer distintas estafas de manera telefónica. Esta es una problemática que ha crecido durante la pandemia, todo lo que es el ciberdelito. Y también estamos trabajando con la Agencia de Delitos Complejos para que realmente las personas, nuestros ciudadanos, no se sientan estafados. Los ciudadanos sepan que cuando hay una oferta de este tipo, generalmente constituye una estafa y van a ser damnificados muchas veces porque depositan dinero en una cuenta o lo hacen a través de otra metodología, pensando que van a obtener alguna ganancia y esto es lisa y llanamente una estafa. Así que bueno, asistir a estas jornadas le permite al personal que está abocado a las investigaciones poder obtener mayores conocimientos. Están funcionarios de la provincia de Salta, de la provincia de Tucumán, están las fuerzas federales, gendarmería, policía federal. Es decir, un gran abanico de conocimiento como para realmente poder intercambiar ideas y trabajar todos en forma mancomunada contra el crimen organizado.